En lo subida, brillaban las estrellas Y mi corazón sabía que eras la bella Juntos podemos alcanzar la cima Y pasar la noche sin fin, sin prisa Tú y yo, unidos por el destino Nuestro amor como fuego divino Juntos bailamos bajo la luna Y el mundo se detiene, solo tú y yo Cada momento a tu lado es un sueño Y en tus brazos me siento pequeño Eres la luz que ilumina mi camino Y contigo quiero estar hasta el último destino Tú y yo, unidos por el destino Nuestro amor como fuego divino Juntos bailamos bajo la luna Y el mundo se detiene, solo tú y yo Cada momento a tu lado es un sueño Cada momento a tu lado es un sueño Y en tus brazos me siento pequeño Eres la luz que ilumina mi camino Y contigo quiero estar hasta el último destino Este último destino Este último destino es nuestro hechizo No hay hechizo, no hay distancia ni barrera Que nos pueda separar Y que juntos podemos superar cualquier adversidad Y que juntos podemos superar cualquier adversidad Tú y yo, unidos por el destino No, tú y yo Unidos por el destino Nuestro amor como fuego divino Juntos bailamos bajo la luna Y el mundo se detiene Juntos bailamos bajo la luna Ho il desiderio di ritornare forte Attraverso paesaggi familiari sconosciuti Il mio cuore pieno di speranza e nostalgi Ogni passo mi avvicina al destino Dove il tempo sembra essersi fermato In quello luogo che non vedo da tempo Ritrovo me stesso e il mio vero sentire È un viaggio nell'anima e nel tempo Dove il passato e il futuro si uniscono E nel ritorno a quel luogo tanto atteso Scopro la bellezza dell'essere umano Nel viaggio di un tempo senza fine Mi dirigo verso un luogo che non conosco Dove il passato e il presente si intrecciano In un susseguirsi di emozioni e ricordi La strada è lunga e tortuosa Ma il desiderio di ritornare è forte Attraverso paesaggi familiari sconosciuti Il mio cuore pieno di speranza e nostalgia Ogni passo mi avvicina al destino Dove il tempo sembra essersi fermato In quel luogo che non vedo da tempo Ritrovo me stesso e il mio vero sentire È un viaggio nell'anima e nel tempo Dove il passato e il futuro si uniscono E nel ritorno a quel luogo tanto atteso Scopro la bellezza dell'essere umano Scopro la bellezza dell'essere umano Con note e il futuro si uniscono Indeterminación en la mente Donde juntos podemos alcanzar el trono que nos corresponde Podemos reclamar nuestro trono Así es como podemos agarrar nuestro trono Sánate las pruebas y tribulaciones No nos rendiremos el de nosotros No hay obstáculos que no podamos superar Con mi vida y fuerza conquistaremos nuestro destino Y nos alzaremos como reyes Reclamando lo que es nuestro poder hecho Podemos reclamar nuestro trono Así es como podemos agarrar nuestro trono Que nuestra historia sea escrita con honor y gloria Que nuestra voz sea escuchada en toda la historia Nada nos detendrá Somos imparables Porque somos quienes nacieron para reinar Podemos reclamar nuestro trono Así es como podemos agarrar nuestro trono ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!